Pues bien, que es lo que tenemos aquí, tenemos el manual de servicio para uso técnico, para uso exclusivo de los técnicos de las lavadoras Whirlpool Viene en inglés, viene guía de diagnóstico activando el modo de servicio y todas esas cosas, verificación del modo, verificación del tacómetro Pruebas manuales Se divide en lo que llamaremos dos partes Guía de problemas Pero si tienen problemas con el inglés, aquí está la versión en español También encuentran todo, 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 como que se ve la calidad en el, en la impresión, mira, no inventes Esto tiene más, como que este lo, nada más agarraron, fue una, una, una fotocopiadora y ahora Bueno y chiste, es que viene todo lo que necesita Modo de prueba automático, modo de prueba Y que dice aquí, modo automático de prueba, modo manual de prueba Guía de localización de problemas, guía de localización de problemas Bueno, hasta aquí, lo que sería una primera parte de lo que son los dos manuales ¿Vale?